Botella tras botella ando tomando a olvidarme de ella De ella, de ella no más hablo en todas mis pedas A mis compás bien hartos traigo ya Me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo, pa' ser sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo debo, los tragos me saben mejor Así